Con amor, yo tengo mis perros muy felices, porque con amor los desparasitos, les lleno el platito, recojo la caca. Les hago paseo, muy bien los aseo, recojo la caca. Les doy su vacuna y están como tuna, recojo la caca. Muy bien los educo, les enseño los trucos, recojo la caca, recojo la caca, recojo la caca. Acércate al municipio más cercano, infórmate sobre cuidado y esterilización en CuidadoConElPerro.cl Es rápido, es fácil, es gratis. Programa CuidadoConElPerro, una iniciativa del Gobierno Regional de Santiago impulsada por el Consejo Regional Metropolitano.